Música Amigos, he traído esto Me traigaste las ganas de leer estas entretenidas obras en las cuales seguramente encontraremos ejemplos del tema que nos reúne hoy La literatura es arte, porque utiliza, entre otras cosas, lo que veremos hoy Veamos si ustedes pueden identificar aquello de lo que estamos hablando antes de que se los revelemos En lo particular, creo que muchas veces esta herramienta pasa desapercibida entre los lectores Veamos que tiene que ver eso con el tema de hoy Y para ello debemos recordar que los recursos literarios hacen que las palabras utilizadas en la lengua se puedan transformar en arte Estos recursos se presentan en tres grupos y hoy nos enfocaremos en uno de ellos, los fónicos Y a su vez, su protagonista estrella será una de sus formas más famosas La onomatopeia Recordemos que dentro de los recursos fónicos tenemos a la onomatopeia y la aliteración En el programa de hoy nos vamos a enfocar en el primero Para eso, será necesario que empecemos definiendo este recurso que nos ha acompañado desde las canciones de nuestra infancia Dentro de los recursos fónicos tenemos la onomatopeia y la aliteración Pero esta vez nos enfocaremos en el primero Y para eso, será necesario que empecemos definiendo a esta figura literaria que ha estado presente en nuestras vidas desde la infancia La onomatopeia no es más que limitación de sonidos Este es nuestro primer ejemplo Rojo penacho Curva espuela Gran dictador del gallinero Kikiriki Que nos desvela Era casi un caballero Evidentemente, la palabra que imita un sonido es kikiriki Pues busca representar en letras el cantar de un gallo Además, la Real Academia Española define la onomatopeia como la formación de una palabra por imitación del sonido de aquello que designa Y lógicamente, no solo se limita a los sonidos que emiten los animales También pueden ser las representaciones de sonidos de objetos Por ejemplo, un globo de agua al reventarse Splash O las manecillas de reloj Tic-tac O el toque de una trompeta Tarará ¡Exacto! La vez pasada, mi primo encontró los libros que leía de pequeño Y al abrirlos, pudo notar la presencia de muchas expresiones Como splash O boom La primera de ellas se usa para referirse a líquidos que salpican En cambio, boom Es frecuente cuando hablamos de una explosión Por eso, tal y como lo comentábamos en un principio Dentro de textos discontinuos literarios Como cómics o historietas Se emplean las onomatopeias ¿Quién no ha leído alguna vez una historieta? En ellas podrías encontrar, por ejemplo, un ¡Auuu! Para representar el aullido de un lobo Los que consumen este tipo de textos Podrán notar que abundan las viñetas Con expresiones como Boom Bang Pow Ouch Crash Etcétera Todas ellas son imitaciones de sonidos Estoy seguro de que alguna vez en nuestra vida Nos hemos topado con estos ejemplos Pero seguramente no sabíamos que se llamaban onomatopeias Las onomatopeias acercan a la literatura Porque de alguna manera rompe con la monotonía de textos largos Y es precisamente eso lo que se busca con su uso A partir de lo que hemos visto Se habrán dado cuenta que no solo existen las onomatopeias de los animales como También existen sonidos cuya representación es conocida como Por ejemplo, el timbre de tu casa Si estamos atentos a lo que nos rodea Veremos que hay muchas onomatopeias en nuestro día a día Dentro de las representaciones de sonidos más conocidas Tenemos las siguientes Y muchísimas más que utilizamos cotidianamente Bueno, para mí este ha sido uno de los temas más fáciles De todos los que vamos revisando en literatura Y hasta el momento también es uno de mis favoritos Además, gracias a este tema Empecé a interesarme en las historietas Y las leeré hasta convertirme en un experto en superhéroes ¡Me encantó el tema! Ahora debemos demostrar si en verdad este es uno de los temas más sencillos que hemos revisado ¿Cómo lo haremos? Respondiendo a la pregunta de nuestra experta profesora Que ya está con nosotros para el segundo momento de... ¡Ahora es tu turno! ¡Hola de nuevo chicos! Me siento contenta al verlos tan entusiasmados con este tema Así que, con mucho gusto, les presentaré el desafío con el que los pondré a prueba En el poema de Miguel Bondangel, titulado Una noche de obscuridad ¿Cuáles son las onomatopeyas? Cric, cric El insulto del grío que hiere el alma con sus palabras Cruj Las paredes responden encuadrando mi pena en lágrimas Alternativa A Cric, cric, cruj Alternativa B Lágrimas, las paredes Alternativa C El alma, sus palabras Para mí está muy claro A ver si ustedes también estuvieron atentos Y ya saben cuál es la respuesta Yo me inclino por la alternativa A Efectivamente, mi querido amigo Ángel Para mí también es claro que la respuesta correcta A la pregunta de la profesora es la alternativa A Los felicito nuevamente Porque están demostrando que les ponen mucho entusiasmo a los temas del día Efectivamente, se trata de la letra A Cric, cric y cruj Que imita el sonido del grillo y el crujir de las paredes Estamos aprendiendo cada vez más Y eso se evidencia cuando respondemos correctamente las preguntas de la profe Así es Ángel ¿Pero qué te parece si seguimos aumentando nuestros conocimientos del área de comunicación? Lo máximo ¡Vamos con razonamiento verbal! ¡Suscríbete al canal!